Peacehood, latinos, let's go DJ Kyle Mami got me like We the best El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese Sonrisa de porces, dale, sonríe, dale, confía El cora frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in a private in it Two pilots, balls in me calling it big salad Wonder when your score's when they all sit back I guess that's when they all get it Head pivot Biggest question, why she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea My position is to go with my first Never the position, overreact Get them in position and give them feedback But my honest, it's the honest truth to never, never be fair Let's go! Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás si te ponen friki suerte conmigo te vas conmigo te vas los dos estamos en alta baby no pasa nada no pasa nada se queda a mitad si tú me perreaste sigo la máquina máquina tú y yo tenemos algo pendiente tú llegaste y cambio el ambiente todos te miran la disco oscura y tú brilla tú estás en la tuya y me lo mía hoy sí que tú llegas amanecida enséñame los dientes 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 enséñame los dientes